Los cliperos, vayan preparándose. Este, esta es mi pregunta, y creo que es la de muchas otras personas, que como que no les carbura bien. ¿Esta es tu voz real? Me descubrieron, soy un señor cuarentón de cincuenta años, yo creí que no se iba a cuidar. Ya me voy, Mili, tengo que estudiar a Diosito a ti y a Dorcas. Me descubrieron. Cuídate mucho, Diana, tened una bonita noche, thank you. Se está despidiendo Diana. ¿Tú se va? ¡No! Dice, ¡oh, lo sabía! ¡No es cierto! A ver, va, no. Lo sabía. Ok, a ver, vamos, a ver, de forma seria, de forma seria, esto, pues Mili en stream es alguien que siempre viene aquí a darles felicidad, hacer que la pasen bien y todo. Pero Mili fuera de stream lleva a cabo cosas serias, cosas, asuntos que tiene que estar resolviendo y para esos asuntos, pues no se ocupa una voz como esta. Porque es como, no puedo decir como de, eh, no sé, como, eh, señora, no quiero contratar ese paquete Telcel, por favor. No puedo, no me tomarían el sueño. Es que, es que sí, no, piénsele, chicos, piénsele, o sea, ¿cómo vas a salir a la calle, pues, hablando así? No porque sea malo, sino porque no te toman en serio, anda. No, créanme, lo digo por experiencia, no me toman en serio. Entonces, pues eso. Dios mío. Oye, eh, lo sé, a ver, otra situación ya como, eh, de la vida, ah, ¿cómo decirlo? Ya de la vida normal. Otra situación de la vida normal en la que usar tu voz no es conveniente. ¿No? A, 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 a ver, Dios, me la repites, creo que me revolví. Puedes interpretar otra situación, como la que hiciste hace ratito, de, no quiero contratar ese paquete Telcel, pero otra situación de la vida normal. Ah, pues hice todo, algo así como, Dul es un diablillo. A ver, ah, algo como de, señor, la otra, ayer pasé por unos pedazos de tela y los dejé aquí encargados para mañana. ¿Sí me los va a coser? Ah, con el costurero. Sí, 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 cosemos las, las, las almohaditas.